¡Hey amigos concreteros! Pues ya han llegado las bombas de concreto que han estado pidiendo todo este 2021, pues ahora es tiempo de accionar. ¿Por qué? Porque ya llegaron las que van a salir en subasta, que han estado bien escasos, pero no nomás en subasta, en Estados Unidos y Canadá, sino que también los proveedores ya empezaron a sacar más modelos, más capacidades. Ahora, pero para poder determinar cuál es el más adecuado para su presupuesto, necesitan entrar a hacer un análisis aquí, Justin Richie y mi equipo de los Machinery Hunters. Estamos aquí, donde nos estés viendo, si estás ahorita aquí en YouTube, Facebook, Instagram o aquí directamente en el WhatsApp, si nos estás viendo es porque eres seguidor o es porque nos has contactado, pero necesitas cuándo accionar para nosotros hacer su análisis, para hacer rendir y tener un mayor retorno de inversión en su bomba de concreto. Pero ahorita es cuándo accionar. Así es que, por favor, conecten, comparten y vamos ganando su bomba de concreto. Vamos conectando su bomba de concreto donde estén, a México, Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos. Aquí está tu conexión con la maquinaria. Haz no ver qué no te ocupan. Pero ahorita es cuándo accionar. Nos vemos pronto. La transformación de tu futuro comienza ahora. Conéctate directamente a mis redes sociales, Facebook, Instagram y suscríbete a mi YouTube. Soy Justin Richie y let the hunting begin.